2 2 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 17 18 17 19 18 19 20 20 20 está muerto, está muerto tiro otro hay que ir sin pepo eso que es la escopeta es donde salió hermano es una torreta hay una torreta arriba en la colina lleva dos detrás, detrás, me matan, me matan muerto, muerto hay una torreta, dale, dale a ver de donde hay que darle una heli, heli en heli hay que tumbar la torreta esa que está, eh llevan todo, llevan mucho hay que darle a la mea, eh hay que darle no hay más pepo ¿Cuántos pepos en el rally? Por uno, ahí hay un hatma con un semi, eh, cuidado Hacia 3.50 De 3.40 me disparan Si, hay otro que puede venir por la izquierda, Dimi, cuidado Acabo de terminar de comer, voy para allá Dejame aquí, ese del fondo Espera, espera, la rompo, la rompo Ese está mal, míralo, se mueve Lou, como se mueve Está todo lagueado, ¿no? Va lagueadísimo, ¿no? De este lado, Nardo Loco, y tanto que sí va lagueado, chaval Dime, 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 dime Ven, ven, ven Ven para acá, toma Este y este ¿Hay una escalerita o algo? ¿Qué escalera aquí, yo? Espera, 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 espera Estoy viendo algo en verde Un code en verde Lleguen por la casa El que está en nuestra casa soy yo, ¿eh? Ah, ok, perdón Soy yo No hay más nada aquí para petar, ¿no? Esto está vacío Vale, este, este, este hijo es mío ¿Ahí queda este? Ahí va ¿Y la bajada? ¿Y la bajada? ¿La bajada? ¿Es que? Muerto, muerto, el del fondo ¿Vehen? Voy yo para allá ¿Viene otro? Viene otro, viene otro, muerto Tiro, tiro aquí, cosas ¿Tú mal? ¿Dices que acabo de matar el nuestro? Cinco años de aquí No Ok Métalas al otro ¿Cuál es tuyo, dice? ¡Aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás! ¡Aquí! ¡Hay uno! ¡Me mató! ¿Pero dónde estás tú? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí derecha! ¿Alguien ayuda a Nardo ahí? ¿Para caso? Me mató un poco ¿Vos has estado jugando? Te piquea desde derecha ¡Me mata a mí también! ¡La p***a, tío! ¡Como me las das! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buena, buena! Que en su p*** madre, tío ¿Cómo me mato? ¡Renki, me caí! ¡Lvon! Te levanto, te levanto, te levanto de mi Te levanto, te levanto de mi ¿Qué, qué? Nada, nada, nada La casa, eh Hay que estar al loro con la casa Que no yapen ¡Ahí! Están Nardo dentro, eh Yo estoy aquí, sí Están las torretes de arriba apagadas Pero hay una ahí que me sigue dando, tío Eh... En la SPAS, ¿no? Sí, exacto SPAS la acaban de abrir Tiene uno al fondo Está luteando Llego a una Tengo como una bala explosiva Tienen tres al sur Un cuarto con una puerta abierta Con una AK No tengo AK, no me cabe Esta gente solo lleva AK Yo no tengo muchas balas Estamos todos aquí en serio Toma balas, balas Tienen tres al fondo No me caben más, cojan ahí No, puta mierda ahí Cojan estas balas que sobraron ahí Tirame la LR ¿Por dónde viene? ¿En serio, tío? Toma, es lo que yo pillé Loco, ese tío tiene algo, hermano Le das y no recibe ni el hit, ¿eh? Suele PE Dale, vale, vale Loco, eso es imposible Pues esas balas ahí Puedes Las paredes estas del HQ están a 300 de vida Tengo un C4 Tengo un C4 Tengo un C4 Tengo un C4 Espera, espera, espera Esta aquí abajo, ¿no? Cuidado Esto está a 350 360 El núcleo abajo Tengo un C4 Tengo un C4 Por aquí está el armario, ¿eh? Por aquí está el armario Si, si, si Es que era donde estamos dando, ¿verdad? Por ahí mismo Salió uno Gente, gente, gente Tengo un C4 Tengo un C4 ¡Muerto, muerto! ¿Estás wounded o muerto? Está ahí wounded Levanto Levantado ¡Difleo! ¿Le ha muerto? Otra otra Le he matado El que maté hace rato me ha matado Estoy en los cuerpos de ustedes, pero no veo el nota, eh. Por aquí arriba. ¡La derecha! ¡Está en la colina! ¡La colina! ¡Ahí de frente, Popo! ¡Oh! ¡Apiro! Yo vuelvo en el y porque no me he puesto saco, eh. Me mató, me mató, me mató. Está ahí el de dos, tres. ¿A dónde está? Mira ahí, ¿por qué no cubrimos un poquito más cerrados? Ya está, y nos ponemos aquí todos más adentro y nos cubrimos entre nosotros. Así que les dejamos que entren si quieren. Oh, ¿qué hacemos? ¿Esto tenemos más aspectos? ¿No tenemos más aspectos? Eh, está llegando dos Nackets a la casa. Vamos para la casa, eh. Uno pasó por detrás del compón, eh. Equipense. Equípate. Yo estoy sacando loot, quitándole las armas y las balas. ¿Puedo cerrar aquí ya o todavía no? ¿Habéis matado al tío del Usazi? Sí, sí, creo que sí. Creo que sí. Lo que no fui a lootearlo porque tengo un montón de cosas. No, no. Lootees, no lootees. Estoy full lleno. Alguien pilló mis balas. Lo traigo ya. Eh, señores, aquí hay que terminar, eh. Yo no sé qué tienen de explosivo, pero quiero escucharlo ya, que suena aquí. Aquí, aquí. Aquí, vamos. Pero necesito que se muevan de ahí ellos. Pues si no se quitan, tienen cámara. ¡Nardo! ¡Nardo! ¿Están tío ahí? Pero... ¿Pero qué haces? Ay, mi madre. Me ha pegado un lagazo, macho. ¡Nardo! Tiro, tiro C4 acá. Listo. Vale. No te muevas de ahí. ¿Quién tiene balas? Sí, yo, yo, si vienes aquí a la entrada donde estamos reivindos... Sí, yo está arriba con la puerta abierta, Rolly, eh. Cuidado. Lo que pasa es que está ahí la... Toma, al detrás tu y yo. Tengo dos pistolas. Y jeringas, toma. Tienes jeringas aquí también, eh. Tienes jeringas aquí también, eh. No sé. Yo tengo balas explosivas. A mí me falta la AK. Si alguien lleva una AK, pues bueno. No tengo tantas, eh. Abren puertas. Tienes jeringas aquí. Está reparando por arriba, eh. No te vienes aquí. Vienes aquí, arriba. Vienes aquí. Vienes aquí, por favor. Vienes aquí. Vienes aquí. Vienes aquí. Vienes aquí. Vienes aquí. Vienes aquí. ¿Alguien pilló mi LR para darle una AK? Sí, yo tengo una aquí, eh. Si quieres, toma. Vienes aquí, si quieres, toma. Tomalo, toma. Ah, yo quiero el LR. Aquí está el LR. Oye, Aquí debajo mío. No, no, intro. Vienes aquí, anda. Vienes aquí arriba, si. Sí, sí. ¿Quieres decir que no llegamos a terminar el rey de hostia? Simba, la llevo al horno, la llevo al horno ¿Quién eres? Vale No, Simba El rey, vale Ok, gracias Oye, esta cosa no Esta está Está rampando Tengo una Thompson si quieres Vamos Gracias No Tenían algo azufre, Roli Eh, catorce Catorce explosivos, dámelo ¿Como toma? Te los tiro en el horno, en el horno Ahí, ahí Te los tiré Ahí los viste acá Te vas a llevar cosas, Dimitri Llévense así, todos Te llevo los scrapes Sí, llévame, llévame Te voy a buscar más pecos En realidad Me acabo que era atascado Aquí como un shock Alguien me puede saltar encima del horno Aquí, en el exterior Ahora mismo Gracias Podéis subir arriba, no hay más No hay más munición, menos de mierda Yo creo que ahora mismo, me dais una falera El faro hay uno El faro hay uno Cosas de sobra que me lleve para casa El faro hay uno, eh El faro hay uno, eh Rías Tu llevas escopeta ¿Tienes algo que llevarme? De sobra Los cascos Yo sí, yo sí Yo sí, yo sí Ey, dímelos aquí Los muros Están en la LR Que no tengo bala Voy a subir yo No tengo bala Cuidado, ahí está la torreta, cabrón, ¿no? No, no, no La torreta no te da, no te da Tírame bala de pistola Si te da Subo yo, subo yo, subo yo No tengo, de pistola no tengo, tipo Vale, vale, vale Ok Vuelto No sumas, no sumas Estoy dentro, estoy dentro Apagala, apagala 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 Vienen como 13 Vienen 13 Vienen, chicos Vale Se van a entrar al compón De arriba Entren al compón, eh ¿Viste? ¿Viste conmigo, ya? Sí Venga Vale, no pueden atender a la torre de la Vale, perfecto Esto Le he dado tres a ese, eh Vamos ¿Puedes arriba? Sí, sí Arriba en todos, podéis subir Es el mismo trote ¿Cuál? Ah, que te has quedado tú el código Esta gente son unos palurdos, eh ¿Cuál de ellos? Ya ¿Y esta torre? Muerto uno Muerto otro Arriba Dimitri por abajo Mira por la costa, allá Por la costa, Dimitri ¿Qué pasó? Ese lo mata Al Naked, ese va para ahí Lootear Voy a subirlo con la torreta, por si abren o lo que sea Tienen dos más de 30 Dale, dale, dale Después ponen el código, bro Ok Andale Tengo que soltar a caja aquí Yo tengo una, dos, tres, cuatro Acá lo tengo Y estas aquí, ¿no? Se las puedes haber echado, tío Vale Mmm... ¿Nardo, tienes espacio? Sí ¿Cuántos pepos faltan entonces, dijimos? Tres Seis Vale, voy a lutear Voy a lutear a la gente que mato, ¿vale? Eh, no, no, no Dimitri, Dimitri ¿Qué es? Está la puerta de Chapo abierta para el armario La puerta de Chapo está abierta para el armario Oye, yo había dejado tres pepos acá, los agarraron, ¿no? No, no No, no No, no No, no Oye, abren y cierran aquí ¿Hay alguien aquí? Cuatro balas Ah... Es lo que me quedan a mí, de... Están abriendo puertas Explosiva Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Me ha matado, me ha matado ¿Dónde, dónde? Abajo, abajo, abajo Me está luteando Ya está, ya está Estoy yendo, estoy yendo de springing, loco Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Me hago kill y voy para allá, ¿yo? No te luteo sin balas, tranquilo Me hago kill y voy La saca en la acción de toalla Te luteo Toma, te dejo una acá, ¿eh? Voy a llevarle balas a este hombre que necesita balas Toma, está la tuya, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo Vale, vale Bala, bloqueo balas, no tengo muchas ¿Tienes tú una red? ¿Te puedo dar? Toma, un cargador Eso es lo que te puedo dar Toma, sí, tomo Voy fuera En el paro hay gente, en el paro hay gente ¿Otro muerto? En la playa, creo que fue Alamos, Camilo Ok, hay pechera arriba Te estoy diciendo, coge balas Ok, hay una pechera Arriba Ok, aquí en la calle Camilo Tengo casco y falda que alguien ocupa Buah, ya está Por la playa corriendo, me parece Oye, estoy llegando al paro yo Yo acabo de pegar una fila de armas ¡Campiro! De aquí Muerto, muerto Va Rory, me ha matado a un tío yo con una fila de armas El cabrón estaba corriendo como un enfermo Dicen todo lo que había, un pepo y un ataque de explosivos Estoy aquí ¡Vamos! 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 Y tengo un par de explosivos más Ten cuidado que puede haber gente detrás de nuestros compones Nada, nada, sí, vengo yo de ahí Ah, bueno, pues bien ¿Tanto, han subido? Sí Puedes aparcar, puedes aparcar arriba si quieres Vale Eh, están abriendo Cuidado Cuidado donde la escopeta de espacio Vamos a dos puertas Eh, Nardo, ¿te vas a pasar? Sí, escúchame El HQ abajo El HQ abajo estaba a 90 de vida Le siguieron pegando Para que no lo reparen, ¿no? No, oye, sí, ya lo hemos roto Es petar, es petar aquí Aquí, mira Él abre la puerta esa De chapa Ahí está el armario Se está escuchando ahí ¿Dónde? ¿A dónde, Ronnie? Aquí va a jugar Entro, entro Entro, entro Tardo, aquí puede ocurrir mejor Estoy arriba donde Estoy arriba donde Hay que darle aquí, mira Dimitri, aquí ¿A dónde? Toma escalera De aquí arriba donde estoy yo Ahí Ah, pero que es una puerta de... Mira, mira, eh Cuidado, cuidado Ahí hay que darle, ahí está el armario, Dimitri Está rompeando Qué sé Aparece rápido Han puesto una Tier 3 en toda la puerta, ¿eh? Han puesto una Tier 3 en toda la puerta, ¿eh? Cuarenta, cuarenta Cuarenta, cuarenta Tienen avisan para no disparar No tengo más No tengo más No tengo explosivas Qué, 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 lo he visto Nada, a ver, nada Hay Coden, Coden Verde, acá, va Muerto Hay un Coden Verde, ¿eh? ¿Dónde? Cuarenta, ¿cuál? Cuarenta, arriba Cuarenta, arriba Cuarenta, en la cama arriba, ¿eh? Cuarenta, en la cama arriba, ¿eh? Claro, claro, con todas las camas, las camas ¿Alguien tiene melee? Una cama rota Sí, tome Tiro para abajo, melee Oye, las torretes están encendidas, creo Sí, pero no tienen balas Es que no tienen balas Sí, necesitamos lanzallamas y low para romperla a level 2 Puedo tirarme skills si queréis Pero yo no Vas tú a casa, a pie ¿Vale? Toma Pilla Dele un golpe ahí, ¿eh? Por si está el nombre Vale, 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 vale 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 Smaves, yo tengo acá arriba, roll Se ha ido a casa Me mataron, me mataron ¿En la puerta esa? No vi de dónde me dispararon ¡Muerto! ¡Muerto! Ey, estamos perdiendo nuestra casa ¡Joder! Pues para allá Estoy llegando Nuestra casa no es, eh, nuestra casa no es No, no puede ser No Rías, ¿pero qué haces con tantas armas encima si acabas de ir de casa, cabrón? Porque se le ha cerrado yo, se le ha cerrado yo Ay, yo decía, digo, pero si no lo soltaste o qué? No, 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 ha soltado, pero yo le he echado ahí A quién le he matado? No me salió el punto, loco No sale a veces He visto a un tonto con una antorcha encendido, digo, what? Van a subir a vista Eh, hostia, estaba aquí hablando con la pibe y no me di cuenta, me caí en un hueco, cabrón ¿Me podés tirar una escalerita aquí, Ale? ¿Dónde estás? En el hueco este de verdad ¿Alguien tiene melee para romper camas arriba? Aquí con el lazo Eh, yo te consigo uno Hostia, me he caído contigo Voy llegando a la casa otra vez Tienen torchas para que sepan que eres tú Hay lanzallamas en casa, ¿no? Si Ayer había dos, vaya Hacia 40, escucha un disparo Tengo la torre Ok, ok, ahora sí que no me equivoco Tranquilo ¿Y eso? Yo tengo que ir 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 Ok, espera Si no me matas con bebé Yo tengo que ir No, 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 no No, no, no Ok, Sergio ¿Qué estaba diciendo? No, se tomó a tono Creo que está diciendo que era el viene de la casa o algo del rollo Yo hubiera dicho Yo no necesito yo el código, no la información ¿Quién tiene linterna? Eh... Un arma de la del Nolan seguro que lleva Ven aquí, Frank Yo estoy yo... No, no puedo Que estoy cuidando el respawn Pero no veo nada ¿Dónde? Estoy arriba en las camas Yo las pico Las camas estas Y pongo madera aquí Tengo un caldo Ok Eh... Tengo casco Y dos faldas de metal Porque alguien ocupa Y un láser Tengo jeringas Y vendas Tengo pie ¿En serio? ¿Que no hay un lanzallamas? Tiene que haber, eh Tiene que haber ¡Compete! Cargo linterna a mejorar Estoy subiendo... Ok Caja A ver, a ver, a ver Nada, nada Era para ver si haría algo bajo el nivel Ya, 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 ya Gracias, gracias Si te lo acaso, pues ya Si ya propone No va, que va, no va No va, que va, no va Yo me voy a poder ir a... A probar códigos De estos todos ramos Venga Un ruso ¿Que código se pone? Pues unos cinco Nueve ocho Casi Casi... No hay que ser, tío No hay que ser No hay que ser Muy buena ¿Alguien trae comida? Creo que tengo Avalas, una alternidad Tengo poca Tres y seis No tengo poca Dimitri murió I've opened the door Okey, open, open Okey, coming open Coming open Come open ¿Qué dices tu código? ¿Qué dices tu código? ¿Stop, o kill yo? No hay que hacer No, no, no No es, no No, no Pero no los mate A ver si no hay que pedir ¡Claro, Gaurum! ¡Claro! Tres, crea Le he dicho que pida que abra un la puerta y dice, no, no, esa puerta no Y digo, sí, pues Fabio Ahí viene Hay otro hablando afuera Ya no está Tranquilo Se apuró mucho la concha, Torvara Igual necesitamos romper los dos No hay una explosiva, no hay una explosiva, ¿no? Espera, espera La explosiva en verdad la necesitamos por la puerta, ¿verdad? No, tengo otro No, la puerta esa no tiene código No había melees, loco, métanle con los melees aquí, chicos Segundo, segundo, segundo No, la puerta esa está en verde, no tiene código Hay otro, hay otro No, pues No, no, no también, no también, no también, no también Veo con la puerta, sí Hay que dar el ojo Voy a luchar Ahí tiene un saco y todo Otra vez es lo mismo No, pero el código está rojo, Rolly, está rojo Yo acabo de mirar y lo veo rojo, los dos ¿Por qué haces esto conmigo? He metido aquí ROOF CAMP! ROOF CAMP! ROOF CAMP! ROOF CAMP, dame mi bol Que ya lo tiene, ¿no? Tu madre sacó mi dedo ayer y retiró Mira, 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 mira Tú ROOF CAMPER, y tú tomas mi bol Mi bol es mi Y tú tomas mi Y tú tomas mi Au Mira, no le dices au ROLI Vale Ah, bueno, mira, tenemos suerte, llevo 5 stats de bala de 9 De la gente que me ha matado A ver, a ver Toma, toma Toma, canario No, canario Capiro Toma Seguimos ganando a dar, a darle todo Muerto Ah Vamos gente Vamos gente A 140 está Y luego queda otro A 120 A 103 Así es Así es Cambio de arma ya A 1 A 1 A 1 A 1 Vale, seguimos A ver A ver No, tío Si te lo dije, cabrón Ya está, ¿cuánto está? A 400 A 400 A 400 Espérate, espérate Voy a intentar, voy a entender el ruso Espérate Pone No pongas Mira Mira, y no hay para craftear algún pepo No A ver Que con balas cae rápido No cae con los pepos, eh No ¿Eh? Que es que no sé Con lo que quiera que vayamos a reventar esa puerta Va a caer el warrior No, no No, no Los misiles no le hacen daño, cabrón Por ahí le saca un misil y le saca 4 de vida 8 de vida Sí Vamos, seguimos Oye, Nolan Nolan Llevas tu balas del 9 y una MP5 de extra Abre puerta Abre puertas Dos balas Dos balas Vale Agarra ahí Yo diría que deberíamos de ir para allá No, no, si está esta vida quédatela para ti Si está esta vida quédate Dame un arma Toma A ver, ahora no me quedan De pequeño ¿Thonson llevas? ¿Thonson llevas, Nolan? Sí Dame, dame Echale Echale ahí a... Ahí va a caer viste Es que si vamos a hackear y vamos a perder rey de oeste Para terminar esta vene Para terminar esta vene, la parma mía Misiles 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 y esas cosas no tenés, no rías? Nada. No me dieron eso. Espérate, a ver. Saltaron uno en mi cuerpo, igual tienen misiles ahí. Llevo un rifle semi también. Eh, me ha dejado. Me ha dejado. Me ha dejado. Dejó que deje pasar. No, no, me dejó lootear el cuerpo. Saquearme ponido. Oye, podemos ir en verdad a los pepos esos. Que alguien se quede aquí cubriendo. Si, si, si. Es que si no lo acabamos esto ni mañana por una mañana, eh. Vamos, vamos, vamos corriendo. Ria, ¿se queda? Dejo una Thompson sin balas en el horno, eso. Voy a coger el Scrap Belly que está Ria. Vale, que se queden aquí tres. Vamos por el Scrap Belly sin el Scrap. No, jalo ahí el Scrap Belly. Que se queden defendiendo algunos y vamos. A ver si les quitamos yo que sé tres. Llevó Mario Thompson encima. Bueno, pero quédate ahí defendiendo un toque. Que no cierren. Ok. Les quitamos tres misiles y volvemos. No tienen más sacos ahí dentro, ¿crees? No, no. Solo te pueden entrar por la entrada. No, pero tienen por fuera, ¿sabes? Ya, ya, eso. Que solo les pueden entrar por la entrada. No, no, no. Les pedimos tres misiles. Que si no les arreglamos. Les pedimos tres misiles, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos así que no los presten. No, 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 no. Soy el único, soy el único que lleva AKs extras encima. Yo las he dejado en casa. Yo he dejado en casa. Yo es que he matado a un tío con un AK y ya la llevo, ¿sabes? Ese es Lucy, viene. Ese es el que nos ha estado aquí jodiendo. Alguien tiene muchas balas. Yo necesito balas, tío. Tengo 80. Tengo 80. Ormangor. ¿Dónde estás? La mansión que está empezando, te jodas. Pues eso significa que tienen pepos. Vamos a por ellos. Si,ётсяa que llaman... Puede salvar a la nieve. Pero es lo que no dice la casa de la idea. Rep Titán unió a alguien por aquí. Oh, estamos. Who is here? No, no. Tengo tu misión ahora wird. Es tu misión. Así que... Oye, estoy seguro que es una base Si, si, mira la casa de raideos aquí Es una casa de raideos, estamos tontos, hombre ¿Y dónde es? ¿Se funcionaba aquí? ¿La de atrás? No, más adelante Es más adelante, más adelante Ahí, eh, eh, por las pantallas ¿O qué coño? Yo que sé Cada vez suena más lejos dos pepos, eh Tío, es que sí Es esta casa aquí, yo creo Hay gente dentro de esta casa Pero son los dueños, ¿no? No sé, pero están corriendo en chapa, eh Sí, sí, los dueños, los dueños Nada, nada, seguimos En busca de gente que esté rodeando la porca, quitarles tres pepos, tampoco... A ver, que si son 20, son 20, ¿no? Pero... Yo tengo escaleras, yo creo que son estos tíos Estás rodeando por arriba, ¿verdad? Nos piquea Muerto, muerto Eh, es más para la izquierda, más para la izquierda Para la izquierda, entero para la derecha, yo estoy flipando con este juego, te lo digo Eh Eh, boluda Me ha tumbado Me ha tumbado, me ha tumbado Me ha matado A mí también, eh Me guarda M2 Si me tumban a mí, eh ¿Puedes utilizarla? Ponga el muro, ponga el muro ¿Eh? No tengo muro puesto Sí, sí, sí Ok Pero son muchísimos, eh Sí, 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 sí ¿El Scrappy tiene fuel? No, lo tengo ahí encima ¿Quién llega con el Scrappy? Hay un Mini en el techo de casa, ese lleva uno Me viene un Mini Viene un Mini, eh Dos Mini Eso lleva dos cohetes Eso es el de los cohetes, eh Dos Mini Pues es el mismo, estoy flipando ¿Lo lootearon todos ahora? Vámonos, lootearon todos, sí ¿Me looteasteis? ¿A Dimitri lo lootearon? ¿Estoy cejando eso? Sí, ¿no? ¿Al Dimitri le habis looteado? Estoy cejando, estoy cejando Va con un casco de loco, ese tío ¿Tú looteaste a Dimitri? No, 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 no No, 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 no Simba, como viste donde morí yo ¿Puedes poner un muro delante mío? No... No me ha quedado muy claro, ¿sabes? O sea... ¿Tienes comida mejor? No, estoy muriendo 39, me creo ¡Joder! Se dio muy yoga Dime, si me ha dejado 10 de vida Eh, no sé... No veo el cuerpo, a ver No sé tu cuerpo, dime Peor Justo así en barladura Triple mocho, uno muerto Esta gente llevan lanzacohetes, eh Puede ser que estás haciendo un cambio con la casa Iba muy pegado alante de Dimitri oca Claro, yo... Iba, por acá, por acá, por acá, por acá A ver... A ver... Encima Vale... Ahí está Ya... Ahora que no siga, eh